¡Ahí está! La primera es tiendas de artículos domésticos del mundo. No es muy cómoda que digamos. Tiene que protestar por todos. Él es el benévolos e iluminado presidentes y director general de la cadena mundial de minisupermercados. Solo él puede devolverme mi trabajo. Acercaos, hijos. El maestro lo sabe todo menos la combinación de la caja fuerte. ¿Podéis hacerme tres preguntas? Qué bueno, porque solo necesito una. ¿Usted es el jefe de los minisupers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que... Gracias. Vuelvan pronto. Pero... Gracias. Vuelvan pronto. No le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe de los minisupers? Ah, no te disculpes, Abu. Fue tanto culpa tuya como mía. No, no, no. No, no, no. Acepto tus disculpas. No, no. No, no, no. Acepto. Loolo que empieza a님도. Sí. Gracias por ver el video.